Esos senderitos los abren la familia de jabalí. ¡Epa! Hoy tenemos un día bueno, bueno, de verdad. Espectacular. Espectacular. Estamos bajando al barranco de los jabatos. Y bueno, ahí la primera parte está muy cerrada, muy cerrada de matorral y vamos a intentar subir a la piedra del jabato. Aquí estamos en los alcornoques, aquí abajo está el barranco de los jabatos y allá arriba están las piedras de los jabatos, unas rocas preciosas. Mira, tenemos agua aquí en esta poza. Aquí siempre hay agua. Y este es uno de los lugares favoritos para los jabalís y los zorros venir a beber. Y este es el barranco de los jabatos, que sube hasta la lastra y por el otro lado llega hasta el arroyo de Calamocarro. De vez en cuando hay que besar el suelo. Hoy me toco a mí. ¡Qué guapo está! Esta roca es una espectacular, fíjate. fíjate hasta aquí escarban los jabalís aquí en la roca esta es una de las rutas más guapas de aquí de esta zona hoy es una de esas rutas de las que nos gustan una ruta intensa en medio de la naturaleza del matorral con paisaje extraordinario allí tenemos Gibraltar allí enfrente, que bien se ve hoy y aquella loma de allí que es de donde venimos es los llanos de Galicia ahora tenemos que bajar ahí sangrando por todos lados bueno, sangrar es bueno, renueva la sangre a ver si puedo subir por ahí que hay un senderito de jabalís al hogar del jubilado el jabalí tronzando monte ahí va mira, lo ves este sendero es el que viene de Cerro Carcaño ahí arriba y por aquí baja hasta el arroyo de Calamocarro esta es la loma de Cerro Carcaño aquí hemos subido por los jabatos allá atrás tenemos el lleve el musa el lleve el chinder ahí arriba tenemos el viente veo la pista de la gastra y aquí abajo la chocolate esto es espectacular y el día el día de los buenos vamos Este es uno de los lugares más espectaculares de Ceuta, el Mogote Benzú. Aquí tenemos el altar, esa piedra que está ahí, y detrás nuestra tenemos Marruecos. Hoy una rutita bastante tranquila y nada, seguimos y como siempre, ¿qué? Pues como siempre, siempre prohibido rendirse.